A ver los que están con el sanguchito, los que están todavía con la Coca-Cola. Es que había postres, Juanita. Claro, es verdad, había postres, todavía deben estar algunos comiendo, así que los invitamos a sentarse, a que se vayan acomodando, porque hay muchas personas que están llegando recién. Nosotros estamos desde tempranito y los chicos ni te cuento, Catalina. Vienen trabajando muchísimo. Y bueno, entramos en el tramo final de este encuentro anual por las Adolescencias 2023, Plana 2023, organizado por UNICEF Argentina y por UNFPA. Exactamente. Nos encanta, nos encanta que estén acá presentes. Vamos a darles este tiempo para que se vayan acomodando. Veo que todavía hay gente que está entrando, que está saliendo. Pero bueno, la idea es que estén todos presentes justamente para empezar a compartir, como decía Cata, esta segunda parte, después de todo el trabajo que vienen haciendo los chicos, no solamente desde hoy a la mañana, sino que desde ya hace un tiempo que vienen trabajando en cinco ejes centrales, los temas que a ellos principalmente lo preocupan, para culminar en el día de hoy con la presentación de un documento. Documento muy importante, paso un aviso importante, que es que quienes lo necesiten, a mi derecha, a su izquierda, están interpretando en lengua de señas nuestros compañeros. Así que bueno, ahí están. Están acomodando las últimas personas en el salón, yo creo que podemos dar comienzo. Ya está, damos comienzo. A este segundo tramo del día de hoy acá en el CSK, que la verdad que lindo. Hermoso. 50 adolescentes. 50 adolescentes y 50 adultos. 50 adultos que, bueno, nos estuvieron contando los chicos en el streaming a la mañana de lo importante de que los hayan escuchado, de que UNFA y UNICEF hayan propiciado de esta manera el diálogo intergeneracional, construyendo y dialogando con respeto desde las diversidades. Exactamente. Bueno, ahora sí, ya que tenemos la atención de todos, todo este momento fue estirar para que ustedes se callen. Eso fue así, para tener la atención de todos. Así que bueno, le vamos a dar la palabra y pedimos un fuerte aplauso para Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, y Mariana Isassi, jefa de oficina de UNFA Argentina. Bienvenidas. Buenas tardes a todos, todas, todes, bienvenidos. Quiero parar un segundo antes de empezar lo que quería decirle para agradecer a nuestro intérprete de señas. Me estaban comentando que para poder traducir el todes, necesito hacer varios, varias segnas, a ver, espera, todes, muéstranos. Es fantástico, le podemos aplaudir, por favor. Es fantástico que nos pueda seguir entendiendo, que después, sobre todo cuando hablan los chicos, chicas, sepan que él está haciendo un trabajo y lleva su tiempo para poder traducir bien. Dicho esto, de nuevo, bienvenidos a todos y todas a Planal Encuentro Anual por las Adolescencias. Realmente muy contenta, muy emocionada de estar acá. Las adolescencias y juventudes están realmente al centro de la cooperación de UNICEF en Argentina, así como en el mundo. Apoyamos a los gobiernos para garantizar que todas las chicas, todos los chicos, en especial quienes viven en condición de mayor vulnerabilidad, finalicen la escuela secundaria, adquieran conocimientos básicos, transferibles y digitales, tomen decisiones fundamentadas y autónomas sobre su salud y participen activamente en cualquier decisión que les concierne. La falta de políticas educativas sanitaria con un enfoque basado en equidad y la falta de espacio de participación real para las chicas y los chicos son entre algunos de los obstáculos que impiden el cumplimiento pleno de sus derechos. Entonces, aquí estamos en el Plan A. El Plan A es un evento en que son protagonistas y UNICEF Argentina, en este plan, en Argentina, se comprometió a impulsar este encuentro, no un evento, más bien un evento todos los años, para promover una conversación internacional entre distintos actores de la sociedad, tomadores de decisiones, para dar lugar a la voz de las y los adolescentes en la agenda de políticas públicas. La primera edición, en septiembre del 2022, de la cual participaron adolescentes de todo el país y representantes de instituciones nacionales, sociedades civiles, academia, en el que debatimos sobre tres ejes, la autonomía, la identidad y la relación entre presente y futuro. Hoy, en esta segunda edición del Plan A, es doblemente especial. Primero, porque es un año electoral en el que adolescentes y jóvenes tienen la oportunidad de votar y elegir representantes políticos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Y segundo, porque se sumó al Plan A, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNPA, una agencia de Naciones Unidas hermana, con la cual realmente compartimos el mandato y compartimos la importancia que le damos a la promoción de los derechos entre la población más joven de la sociedad. Unos datos. En la Argentina había más de 5 millones y medio de adolescentes de entre 10 y 15 años. Entonces, son más de 5 millones y medio de potencialidades, de ciudadanías jóvenes con inquietudes, con saberes, acordes de su edad, con opiniones formadas y con agenda propia. En Plan A queremos que la voz de las chicas y de los chicos se escuche fuerte y claro. En la sociedad y en la propuesta de política pública de las personas adultas que aspiran a dirigir el país. Por eso los convocamos, por segundo año consecutivo, a este diálogo intergeneracional con referentes del mundo académico, de la sociedad civil, del Estado. Y en ese diálogo, los chicos, chicas, chiques, presentarán un documento que decidieran llamar Declaraciones Políticas de las Adolescencias y Juventudes, que es un documento con propuestas para la próxima presidencia. En 2023, se cumple el 40 aniversario del retorno a la democracia en el país y los primeros 10 años de la ley del voto joven. La democracia, estamos convencidos, se fortalecen con la participación y la participación adolescente y joven tiene derecho a participar y tiene además muchas ganas de hacerlo. Y en la mayoría de los casos, quiere contribuir a un país más justo, más equitativo y a un país que no deje a nadie atrás. Las chicas y los chicos realmente forman parte de las soluciones. También Plan A 2023 nos encuentra en una Argentina donde 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes viven bajo la línea de pobreza. Solo la mitad de los adolescentes finaliza la escuela secundaria y de esta mitad, solo el 48% alcanza niveles satisfactorios o avanzado en matemática y el 61% en lenguas. Los embarazos no intencionales constituyen el 13% de los nacimientos y tienen consecuencias en las vidas, sobre todo de las adolescentes mujeres. Las chicas y los chicos también se preocupan por su salud mental, en particular después de lo que vivimos con la pandemia. Les pone palabra a los que les pasa, derriban mitos y tabús en torno a la angustia, a la depresión, al maltrato. Ellos levantan la voz y alertan sobre el impacto del cambio climático que tiene en su presente y que tendrá mañana en su futuro. Entonces, ¿qué propuestas hay en las campañas electorales para encontrar soluciones a sus preocupaciones? Con esto, quiero agradecerle a todos y a todos y a cada uno de ustedes, adolescentes, jóvenes, personas adultas que están hoy acá, comprometidas con el derecho a participar de las adolescencias. Quiero agradecer a Kata, a Elia y a Juan y Belkov, que nos acompañan desde la mañana en la transmisión post-streaming, a Maxi Montenegro, que va a entrevistar a un grupo de adolescentes y jóvenes que van a contar de qué se trata este documento tan especial. También para los candidatos a la presidencia. A los equipos de UNICEF y de UNFPA, que realmente llevan meses trabajando para que todo esto sea posible. A las jefas de oficina del UNFPA y querida compañera y amiga, María Nizazi, al CSK, que nos abrió sus puertas y en particular a los 50 chicos, chicas, chiques de varios puntos del país que viajaron a Buenos Aires para hablar con nosotros y a todos y todas que participaron en los foros virtuales regionales. Entonces, así, ahora sí, chicos y chicas, fuerte claros, queremos escucharles. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo más o menos, ¿no? Pero bueno. A ver. Hola, hola. Este está mejor. Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes. Un gusto encontrarnos aquí en este bello lugar, el CSK. Hola, gracias por esa posibilidad. Y bueno, ustedes saben, este es el segundo día de un encuentro que empezó ayer y estuvimos nombrando varias veces la palabra democracia y la democracia puede tener diferentes maneras, expresiones, directa, indirecta, etc. Pero pensaba que una condición sine qua non de la democracia es la participación. Digamos, la posibilidad de que, bueno, a algunos le dicen el pueblo, a otros le dicen ciudadanía, pueda expresarse, pueda decidir, puede ser a través de representantes o de manera directa, pero sí que la condición es poder participar. Y de alguna manera con UNICEF, que nos invitó gentilmente a sumarnos a este hermoso Plan A, la idea es sumarnos a esta idea de seguir fortaleciendo la democracia y creemos que este espacio que hemos estado construyendo, decía Luisa, desde hace algunos meses, donde han habido diferentes encuentros, algunos iniciaron, saben, online, y después pasaron a la presencialidad aquí y pudimos empezar a intercambiar cara a cara, pero que fue todo un recorrido que, para mí, es parte de lo que implica la democracia, poder encontrarse, poder dialogar, poder tener la voz, decía 5 millones y medio de chicas y chicos en Argentina, necesitamos que sean escuchados, que sean escuchadas, y en eso, creo, estamos trabajando hoy. Quería darles también la bienvenida a quienes se suman en este momento, y tenemos colegas, contrapartes con las que venimos trabajando desde UNICEF y de USPA, investigadores, investigadores, también representantes de la sociedad civil, algunas contrapartes provinciales, en fin, diferentes actores con los que venimos trabajando, así que, digamos, nos encanta poder encontrarnos en esta parte del recorrido que venimos realizando, y que estaría concluyendo, de alguna manera, tiene un capítulo posterior, pero en un principio en esto que tiene que ver con el encuentro, estaría concluyendo hoy. El objetivo que hemos buscado con estos encuentros, que les decía, iniciaron hace un mes y pico, pero el trabajo empezó mucho antes para que esto sucediera, entonces, gracias también a los equipos que han estado trabajando para que esto sea posible, fue contribuir al posicionamiento y visibilidad pública de las temáticas relevantes para las juventudes de todo el país, con el fin de incidir en la agenda pública que se viene, garantizando la participación activa a adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país, para conocer sus perspectivas, necesidades y recomendaciones sobre temáticas de interés. Y si hablamos de esas temáticas, y ahora vamos a ir a conversar sobre estos temas, educación, ambiente, salud mental, educación sexual integral y salud sexual y reproductiva y no reproductiva y participación, fueron los ejes que han sido seleccionados por los chicos y chicas en todo este recorrido que han estado haciendo y que desde nuestra parte estamos queriendo acompañar. Contarles que el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la agencia que promueve los derechos sexuales y reproductivos y una vida sin violencia, y desarrolla su agenda de trabajo con especial foco en las adolescencias y juventudes, promoviendo sus capacidades y oportunidades para garantizar su derecho a la información, toma de decisiones informadas, su liderazgo y participación. Y en el trabajo que venimos haciendo hace 20 años en el país, este año también estamos de aniversario, 20 años en Argentina, el Fondo de Población, hemos potenciado las redes juveniles existentes, así como apoyado a la creación de nuevas redes que trabajan por la mejora de la educación sexual integral, y déjenme nombrar porque nos están apoyando una de las redes que hemos apoyado y hemos promovido, que es Esconesi, así que muy gustosos de poder trabajar conjuntamente también en esta instancia, y también todas las redes que promueven los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de las violencias basadas en géneros, de un enfoque de derechos humanos respetuoso de las diversidades. Y tenemos, digamos, por qué, digamos, UNFPA tiene un acuerdo con el país, un programa país que hemos iniciado por primera vez en 2022 y que va hasta 2025, pero va, digamos, en consonancia con diferentes documentos, acuerdos como la Agenda 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el programa de acción del Cairo, y el consenso de Montevideo, y hay muchos cumpleaños este año, y es que cumple 10 años el consenso en 2023. Entonces, para ya ir concluyendo, quisiera sumarme también a los agradecimientos a cada uno y cada una de ustedes que ha llegado hasta aquí, digamos, algunos han tenido que hacer muchos kilómetros para poder llegar, muchísimas gracias y hacerse tiempo a los jóvenes, a jóvenes y adolescentes por su compromiso, sus ganas, a UNICEF especialmente, ustedes saben que tenemos como misión del Sistema de Naciones Unidas trabajar conjuntamente, y hemos logrado una sinergia fantástica para poder llegar hasta hoy acá con gran esfuerzo de los equipos, y como decía Luisa, pudiendo además confluir en este objetivo que es lograr, que es la voz de las juventudes y las adolescencias sean escuchadas, así que para mí un gusto enorme, Luisa, poder compartir todo este trabajo. Les decía, Esconesi, FUSA, Impacto Digital, que nos estuvieron acompañando para diseñar e implementar toda la metodología de los encuentros, América Solidaria, por las gestiones para que los jóvenes estén aquí, a la agencia VI, que también nos estuvo acompañando, a Máximo Tenebro, que ahora también se suma, y Ágora, que también nos estuvo acompañando en todo el proceso. ¿Cuál es nuestra expectativa principal? Les nombré el objetivo, pero si yo tuviera que pensar en una imagen, es un puente, un puente en el que ayudamos a que justamente la voz, en este caso, digamos, un montón de ideas súper potentes que esperamos que los candidatos y las candidatas a presidencia lo tomen, y que en general puedan llegar a los decisores y decisoras políticas. Eso sería como nuestro foco central, así que muchísimas gracias, y espero que sea muy fructífero la última parte que nos queda de plan A. Gracias. Aplausos 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 Aplausos